Mi gente de la República Dominicana, mi gente de los Estados Unidos y otros estados, vamos a llevar a ustedes lo que es la encuesta número 2 de Burgos Music de Orienta. Burgos Music de Orienta con la encuesta número 2. Si las elecciones municipales del 18 de febrero fueran en el día de hoy, ¿por quién votarían? Vamos a conocer de la propia gente, de la propia población, para conocer de ellos por quién sería el voto. Ante los dos candidatos que tenemos para San Francisco de Macorís, para la alcaldía, tenemos a Alex Díaz Paulino y tenemos también a Karilín Chabebe. Estos son los dos candidatos que están en lo que es la aspiración para alcalde, para San Francisco de Macorís. Vamos a conocer de ellos, vamos a conocer su opinión. Si las elecciones municipales fueran en el día de hoy, ¿cuál sería su candidato favorito? ¿Por quién votarían? Saludos señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás señor? Este es el canal Burgos Music de Orienta, haciendo la encuesta número 2 para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Tenemos dos candidatos, dos candidatos ahí. Está Alex Díaz y Karilín Chabebe. ¿Por quién usted votaría de ellos dos? Bueno, Alex, pues Alex. ¿Por qué? ¿Por qué usted votaría por él? Porque es el que está aspirando a los buenos. Mire un poquito la cámara para que le vean la... Es el que está aspirando a los buenos y es el que está trabajando. Sí. No se ve otra información de nada. Está bien, vamos a continuar. Señor. Señor. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, si las elecciones fueran en el día de hoy, las elecciones municipales, porque estamos en la antesala ya, el 18 hay votaciones. Si fueran en el día de hoy, ¿por qué usted votaría de los dos candidatos? Alex Díaz y Karilín Chabebe. Alex Díaz. Siempre presente en él. Ese es menor. ¿Por qué no te votaría? Por Alex Díaz. ¿Señor, usted vota? No vota. Si las elecciones municipales fueran en el día de hoy, señor, ¿por qué usted votaría si las elecciones fueran en el día de hoy? Yo no, ahora mismo estoy en el día de hoy. Alex Díaz. No está decidido todavía. Alex Díaz. Por Alex Díaz. A ver, todo el mundo, Alex Díaz y Alex Díaz. Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién sería su voto? Ya no, no. No pido mi tiempo ni hacer nada. No pido mi tiempo ni hacer nada. Estamos en la antesala de celebrar las municipales. Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién usted votaría? Yo por la que va, mi levy. Está Alex Díaz y Karilín Chabebe. Ah, no, el Karilín es que yo quiero decir. Karilín Chabebe, ok. Sí, Karilín. Ajá, ya. Con ella yo, Karilín. Bien, vamos a continuar. Esa es la mejor que va a venir. Vamos a continuar, mi gente. Joven, si las elecciones fueran en el día de hoy. Joven, si las elecciones fueran en el día de hoy. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, las municipales. Ante los dos candidatos que tenemos para alcalde. Porque ya sí que yo se va. Entonces, está Alex Díaz por el PRM. Y está esta muchacha, la joven Karilín. ¿Por qué así eres un candidato? Porque Karilín es una buena honra. Los tiros mil veces si hay que tirar. ¿Por qué? Porque Alex no quiere saber de el pobre. Alex Díaz como ella, haciendo de familia aquí cuando él tuvo su poder. Señor, y usted, ¿por qué sería su voto si las elecciones fueran en el día de hoy? ¿Es Karilín Chabebe o Vales Díaz, Paulino? Eso sí. Karilín Chabebe. Karilín es la mujer, Karilín es la mujer. Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué sería su voto? De los dos candidatos. Y usted, ¿por qué votaría? ¿No está decidido todavía? Vamos a continuar llevándole a usted esta encuesta. Para Burgos Music y Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué sería su voto? Alex Díaz, Paulino, Karilín Chabebe. No quiere opinar. Vamos a continuar. Estamos en el mercado municipal de San Francisco de Amacorís. Para Burgos Music y Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Vamos a agilizar el paso para lograr. Joven, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿no quieren votar? ¿No van a votar? Bueno. Vamos a continuar. ¿Usted vota? No. ¿Y usted, señor, vota? Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué sería su voto? Ante Alex Díaz, Paulino y Karilín Chabebe. Yo no voto por ninguno. Yo no sudo, no como. Pero hay que llevar una gente a... Hay que llevar... Si yo no sudo a esta frente, no como. ¿No va a quedar solo el ayuntamiento? Pero va de ahí. ¡Ala, ladrón! ¡Ale, ladrón! ¡Ala, ladrón! Para engañar. Vamos a continuar, mi gente. Llevándole a usted esta encuesta en el mercado. ¿Usted vota? No vota. Vamos a continuar. Por la gente que vota. Señor, usted vota, ¿verdad que sí? Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué sería su voto para la alcaldía? Para... Karilín. O la mujer Karilín. Karilín Chabebe. Vamos a continuar. Vamos a tener mayor tiempo para lograr mayor participación de la gente. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué sería su voto? Bueno, soy contraño. Estamos Alex Díaz y Karilín Chabebe. Está neutro. Está neutro. No se ha decidido todavía. No. ¿Y usted, señor? Aleluya. Pero no era menor. ¿Usted vota, señor? No vota. ¿Va a votar en las elecciones? No vota. ¿Por quién sería su voto? Un cambio. Por Karilín Chabebe. Por Karilín Chabebe. Y usted, señor, ¿por qué sería su voto? No vota. No quiero votar. Vamos a continuar, mi gente. Estamos en el mercado municipal de San Francisco de Amagorís. Llevando a ustedes esta encuesta para Burgos Music de Oriente. Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué entonces usted votaría? En las elecciones municipales. Las elecciones municipales. Yo no voto. No vota. No, no voto. No, no voto. No, no voto. No voto. ¿Por qué usted vota ahí? Vamos a continuar. Vamos a continuar, mi gente. Llevando a ustedes esta encuesta. Son menores los que hemos visto por ahí. Si las elecciones municipales fueran en el día de hoy. Ante los dos candidatos que tenemos para alcalde. Alex Díaz Paulino y Carlín Chávez. ¿Por qué usted votaría? ¿Cómo? Estamos en la antesala ya, el 18. Señor. Vamos a continuar esta encuesta. Para Burgos Music de Oriente, mi canal, tu canal y el canal de todos. ¿Usted vota, señor? Si las elecciones fueran en el día de hoy. Para alcalde municipal. Tenemos dos candidatos aquí en San Francisco y Macorís. ¿Por quién usted votaría? ¿Usted lo conoce los candidatos? Sí, fue Carlincha Bebe. Está Carlincha Bebe y Alex Díaz Paulino. Por Carlincha Bebe. Por eso tenemos que votar. Ya le fue y no hizo nada. No hizo nada. Aquí en el mercado. No queremos Ale. Ahí. Queremos Carlincha Bebe. Queremos gente nueva ahí. ¿Y usted, señor? ¿Por qué votaría? Fue Miguel. Fue Miguel. Ando. Carlincha Bebe. Carlincha Bebe. Sí, Carlincha Bebe. Ok, vamos a continuar. ¿Y usted, señor? ¿Por quién votaría? No quiere opinar. ¿Y usted, señor? ¿Y usted, señor? ¿Por quién votaría? Carlincha Bebe. Carlincha Bebe. Sí, es la única que va para Cílpica. Bien, mi gente, vamos a continuar esta encuesta para Burgos Music Oriente, mi canal, tu canal y el canal de todos, llevando a usted esta vista panorámica. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué votaría? Por Carlin. Por Carlin. ¿Y usted, señor? ¿Por quién votaría? Carlincha Bebe. Esa es la que queramos aquí. De Kaire. Ok. Esta encuesta es para Burgos Music Oriente en YouTube. Burgos Music Oriente, mi canal, tu canal y el canal de todos. Vamos a continuar, mi gente. Mi gente de la República. Venga, gente. Venga, pueblo. Venga, todos los Estados Unidos. Estamos llamándole a ustedes esta encuesta desde el mercado municipal de San Francisco. Señor, estamos ante la antesala de celebrar las municipales. El 18. Tenemos dos candidatos. Álex Díaz Paulino y está Carlincha Bebe. ¿Por cuál de los dos usted va a votar? Carlin, Carlin. ¿Por qué votaría? ¿Por qué? Carlin, adiós. Tenemos, necesitamos el cambio, cambio. Señor, ¿y usted por quién votaría? Si las elecciones fueran hoy. Por Álex Díaz. Señor, ¿por qué usted votaría? Carlin. Carlin. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? No vota. O no se ha decidido. Carlin, Chabelle. ¡Cabelle! Carlin, Chabelle. ¿Usted vota? Claro. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué usted votaría? Carlin, Chabelle. ¿Por qué? Porque Álex Díaz. Se lo dije yo, diga. Joven, ¿y usted por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Carlin, Chabelle. ¿Por qué votaría por ella? Porque sí, porque esa es la que tiene que estar ahí. Porque Álex Díaz. No califica para así. No se atreve a venir a hacer campaña para acá. Vamos a continuar. Vamos a seguir aquí. Señor, si las elecciones municipales fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Alemía. Yo. Ajá. Porque fue ese pueblo. ¡Carilín! Carlin. ¿Y usted por quién votaría? Carlin, dime beso. Alemía, no da nota aquí. No. No. Bienvenido aquí. Me tiene yucaso por la boca. ¿Cómo? Alemía. Alemía. Yucaso por la boca. Dime, ¿qué le yucaso? Esta es la opinión de la gente, mi gente, de la República Dominicana. Si tú tiene pa' acá, Jodé. Vamos a prender y prender. Mi gente de los Estados Unidos. Estamos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Llevando a usted de esta encuesta, esta encuesta para Burgos, Music y Orienta. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por Carlin, patrón. Y usted, señor, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Adiós. Que venga a buscar un batatazo, Alemía. Esta es la opinión de la gente. Estamos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Para Burgos, Music y Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por Carlin, porque Alemía es un hombre chiquito. Pero Altanero. Y usted... Le duró cuatro años de sus obras con nosotros. Y usted, señor, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Carlin, Alemía de Machaumaro. Alemía es un hombre chiquito. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por Carlin. Por Carlin. Vamos a continuar esta encuesta. Estamos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por Carlin. ¿Por qué? Porque votaría por ella. Ay, Dios, porque no nos ataca a los mercaderos. Ahí tiene. ¿Y usted vota aquí? No vota. Ella vota aquí. Vamos a continuar. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted votaría? Por Carlin, Chabé. ¿Por qué votaría por ella? ¿Por qué? Porque no tiene rechazo de nada. Ahí tiene. Ok, vamos a continuar esta encuesta. Estamos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Llevando a ustedes esta encuesta, segunda encuesta de Burgos, Unido y Oriente. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién usted votaría? De esos dos candidatos que tenemos. Alex Díaz y Carlin. Por Carlin. Dice que por Carlin. Señor, ¿por quién usted votaría? Si las elecciones fueran en el día de hoy. No está decidido. Vamos a continuar. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿usted votaría por cuál de los dos candidatos? Bueno, está Alecía Paulino para la alcaldía, que ya son el 18, el 18 de febrero. Y Carlin, ¿por cuál de los dos usted votaría? Usted me viene de la cara, yo soy un hombre serio, yo voto por gente seria. Con eso yo le digo esto. Ya usted sabe por quién yo voy a votar. Ok. Pero díazelo ahí a la cámara. Díazelo. Yo no voto por delincuentes, por gente que se unieron durante 20 años robando. Los borró. En contra de esa fuerza aliada, voy yo. Bien. En contra de los maleos. Ok. Bien, mi gente, vamos a continuar esta entrevista, esta encuesta para Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Señor, estamos... Esta encuesta para Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Estamos encuestando, porque la municipal la tenemos encima, hay 18 municipales. Tenemos dos candidatos en San Francisco Macorís para el municipio. Alex Díaz, Paulino y Carlincha Bebe. ¿Por cuál de los dos usted votaría? Carlincha Bebe. Carlincha Bebe. ¿Por qué usted votaría? ¿Por qué? Oiga, pues, ya que aquí está, hay que estar apoyado. Hay que poner otro que robe también. Bien, mi gente, esta es la opinión de la gente acerca de esta encuesta, la encuesta número 2, señor. Esta es la encuesta número 2 de Burgos Music te orienta. Estamos encuestando a la gente para saber cuál es su candidato favorito ante la municipal, porque 18 hay municipales. Sí, señor. ¿Cuál es su candidato favorito? No, no tengo ninguno favorito, pero el más es el que menos quiero que vaya, Alex. Para mí, Carlincha Bebe queda mejor que Alex. ¿Usted votaría por Carlincha Bebe? Carlincha Bebe votaría mil veces y no Alex. Oigan, mi gente, esta es la opinión de la gente sobre ese, sobre la parte electoral que vamos a celebrar el 18. Señor, el 18 va a haber votaciones. ¿Por qué usted votaría de esos dos candidatos? Por Carlincha Bebe. ¿Por Carlincha Bebe? Sí. Carlincha Bebe, cuatro años más. Carlincha Bebe. Ok. Cuatro años que ya no hay, después de los dos saqueadores. Vamos a continuar. Señor, esta es la encuesta para Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Para Burgos Music te orienta, la segunda, la encuesta número 2, entre los dos candidatos para alcalde. Porque el 18 tendremos municipales. El 18, vamos a votar para la zurna. ¿Por quién usted votaría de esos dos candidatos? Alex Díaz, Paulino y Carlincha Bebe. Nosotros no queremos a Alex para nada aquí. Alex nos hizo mucha maldad. Entonces, ¿su voto sería para quién? No, yo voy a votar, sí Dios mío. ¿Por quién usted va a votar de esos dos candidatos? Por Carlincha Bebe. Por Carlincha Bebe. Bien, esta es la opinión de la gente. Estamos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Este es el mercado municipal y estamos en la encuesta número 2. Señor, si las elecciones municipales fueran en el día de hoy, ¿cuál sería su voto favorito? ¿Para cuál? Hoy ninguno yo voto. Pero hay que llevar a alguien porque ya sí que se va de ahí. ¡Ah, que se vaya el diablo! Ustedes son todos los peregrinos, todos los malos. Si las elecciones fueran... No, porque esto es para el pueblo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no te votarían los dos candidatos? Perdón, porque me maten. No quiero opinar. Dígame, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué no te votarían? ¿Yo? Ajá. No, está Alex Díaz Paulino y está Carlincha Bebe. Para alcalde, para alcalde. Ale Díaz. Votaría por Ale Díaz. Tengo a Chago. Chago, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién tú votarías? La mujer puede sacar 500 votos y Ale Díaz. Y como quiera Ale va a ganar. Sería para usted el candidato favorito de Ale Díaz. Ale, ¿qué va a ganar? O sea, hay que sacar 500 votos la mujer y Ale Díaz. Ese es Chago, mi gente, de Estados Unidos. La gente de Silvia, ¿verdad? La gente de Silvia allá y de Moncho, ¿verdad? Ah, miren a Chago, ese Chago aquí en el mercado. Esta es la encuesta número 2 de Burgos Music de Oriente. A mí canal, tú canal y el canal. ¿Usted vota aquí, señor? Sí. Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué usted votaría de ellos dos? Cuatro y yo. No, porque él... Ah, usted no vota. Cuatro y yo voto. Bien. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy... No quiero opinar. Si las elecciones fueran en el día de hoy... Saludos, señor. ¿Cómo está usted? Esta es una encuesta. La encuesta número 2 de Burgos Music de Oriente. Si las elecciones municipales fueran en el día de hoy... ¿Por quién de los dos candidatos usted votaría? Carlincha Bebe y... O la otra. Carlincha Bebe y Ale Díaz. No está decidido todavía. Pero hay que... Ya sí que yo se va. Ya hay que dar el cambio. ¿Usted vota? ¿Vota? ¿Tú vota? Bien, mi gente. Esta es una encuesta para Burgos Music de Oriente de las votaciones. Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién sería tu voto favorito? ¿Por quién tú votarías? ¿De Ale Díaz o Carlincha Bebe? Por ninguno. Dice que por ninguno. Vamos a continuar. Vamos a darle la vuelta completa al mercado municipal de San Francisco de Macorís. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, las elecciones municipales, ¿por quién sería su candidato favorito? ¿Por quién usted votaría? Está Alecía Paulino y está Carlincha Bebe, para la alcaldía. No, no tengo favorito. ¿No está decidido todavía? Todavía. Ok. Bien, vamos a continuar. Dar la vuelta completa al mercado municipal de San Francisco de Macorís. Esta es una encuesta para Burgos y un sitio de Oriente. ¿Ustedes votan? ¿Van a votar en las elecciones? ¿Usted vota? ¿Usted vota? Sí. Si las elecciones municipales fueran en el día de hoy, ¿por qué no votaría? Por Carlincha Bebe. Sí. ¿Por qué? Porque ella apoya el mercado y la que limpia el mercado. Y va a hacer limpieza, porque ella es un ladrón. Esa es la opinión de la gente, de la gente que vive, que están por aquí en la proximidad del mercado municipal. Señor, en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Señor, esta es una encuesta para Burgos y un sitio de Oriente. Bien, no quiere opinar. Vamos a continuar. Señor, ¿usted vota aquí en Dominicana? No. Vamos a continuar. ¿Jóven, usted vota? Menor de edad. Menor de edad. Ok, vamos a continuar. Vigente de la República Dominicana. Vigente de los Estados Unidos. Burgos, mi sitio de Oriente, mi canal, tu canal y el canal de todos, en vista panorámica. Señora, si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por qué usted votaría? No quiere opinar. Señor, ¿usted vota? Dice que no vota. ¿Usted vota? Si las elecciones municipales fueran el día de hoy, ¿por qué usted votaría? Para alcalde. Para la alcaldía municipal. Carilín, ¿verdad, chamaco? Carilín, ¿qué va? Si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por qué usted votaría? Carilín. Carilín, Chávez. Si las elecciones fueran el día de hoy, ahora mismo, ¿por qué usted votaría? Carilín. Si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votarían ustedes? ¿Ustedes por quién votaría si fueran el día de hoy? ¿Las elecciones municipales? Las elecciones municipales. Ajá, sí, ¿por qué votarían los dos candidatos? Exactamente. Alex Díaz, Paulino y Carilín Chávez, ¿por quién todos los dos? Mi simpatía está por Carilín. Carilín, Carilín. ¿Por Carilín Chávez? Sí, sí. ¿Por qué, por qué? Para esperar algo nuevo. Exactamente. Yo creo que Carilín es una persona que es lo que puede transformar a San Francisco de Macorís, yo creo que si llega a la alcaldía. Sí, entonces, como dice Lejano aquí, yo creo que es importante que llegue gente nueva, cara nueva. ¿El sistema qué pasa? Que si vuelve otra vez. Lo mismo de lo mismo. Es lo mismo, que va a ser, el jugo va a ser con la misma azúcar, pero va a traer algo nuevo. Bien, mi gente, esa es la opinión de la gente aquí en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Señor, si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por quién sería, cuál sería su candidato preferido ante las municipales? Gloria a Jesús. Ante los dos candidatos que tenemos, Alex Díaz, Paulino y Carilín Chávez, ¿por qué de lo que usted votaría? Bueno, yo te voy a decir algo, la cosa, todo lo que está pasando a mí, y el hombre si quisiera hacer algo, lo hiciera, pero que muchas veces se pone negativo. Yo le he dicho a alguna gente que si los cínicos, los diputados y todas esas gente quisieran quedar ahí, es sencillo, vete para los barrios, arregla esa casita a los que se están cayendo ahí, no tienen más que hacer, los que tienen un solar, que no tienen, levantan de una casa y nadie te para, oye, nadie te saca de la silla, pero que se hacen ignorantes a la necesidad de la gente. Ojalá la que está, o la que viene, la madre dijo tú, haga la cosa, señores, hagan que Dios lo está viendo, y Dios va a sacar en cuenta. Dios sabe que ustedes pueden hacer las cosas buenas. Al gobierno un día le mandé un mensaje por medio de Telenor, ¿usted quiere que baje la delincuencia? Coja la bendita droga de la calle, póngala donde va, Dios le bendiga. Entonces su candidato sería de los dos candidatos, porque vamos a votar. Si ella da batalla, entonces su voto va a quedar en nulo, porque no se ha identificado. Ok. Señor, si las selecciones fueran hoy, ¿por quién sería su candidato? De Ares Díaz, Paulino y Carlincha Bebe. Yo votaría por la mujer, Carlincha Bebe. ¿Por qué? Porque ya no hemos visto lo que ha pasado, lo que ha pasado. Y falta de esta, pues, hay que ver lo que ella va a hacer. Bien, gracias. Esta es la opinión de la gente. Esta es una encuesta para Burgos, mi sitio orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Mi gente de la República Dominicana, mi gente de los Estados Unidos, que estamos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, en vista sobre la encuesta. Ahí está la encuesta número dos. Señor, si las selecciones municipales fueran en el día de hoy, ahora mismo, ¿por quién, por cuál de los dos candidatos te votaría que tenemos aquí en San Francisco de Macorís? ¿Por quién? Carlincha Bebe. Carlincha, ¿por qué? ¿Por qué votaría por ella? Porque yo soy la gente. Esa es la que le gusta. Y usted, señor, ¿por quién votaría de nuevo candidato? Bueno, no, 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 no. Yo le voy a votar la traducción, la seguridad. Sí, pero que tenemos que ir buscando la opción desde ahora para ver cuál es el candidato que... Esa es la opinión de la gente. Esa es la opinión de la gente. Esa es la opinión de la gente. ¿Por qué, por qué usted votaría de esos dos candidatos que tenemos a la alcaldía? Bueno, va a votar para el área. ¿Y usted, señor, por qué votaría? Todavía no sé. No se ha decidido. No se ha decidido. Voy a darle a votar a él también. El 18 ya llega rapidísimo. El 18 me ha decidido. Bien, mi gente, vamos a continuar. Estamos por los alrededores del mercado municipal de San Francisco de Macorís. Mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los Estados Unidos. Venga pueblo, venga gente. Estoy en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Llevando la encuesta número dos. La encuesta número dos. Para Burgos, Music y Oriente. Mi canal, tu canal y el canal de todos. Señor, ¿usted vota? Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿cuál sería su candidato favorito para la alcaldía de San Francisco de Macorís? Tenemos a Alex Díaz, a Paulino. Y tenemos a Carlincha Bebe. ¿Cuál sería su voto? ¿Por qué usted se decidiría? Carlincha Bebe. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Después de mí así. ¿Y usted, señor? Sí, que va a morir, morir. Selección, fin, 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 aquel. Y va a morir. Si las elecciones fueran en el día de hoy, ¿por qué usted votaría? Carlincha Bebe. Carlincha Bebe. ¿Por qué? Algo nuevo. Y usted, señor, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Por Carlincha Bebe. Por Carlincha Bebe. Por Carlincha Bebe. Por Carlincha Bebe. ¿Por qué, por qué? Oye, yo fui en la gente ahí, buena gente. Sí. Sí. Qué buena gente. Ok. Ustedes no votan aquí, ¿verdad que no? No votan. Ustedes no votan aquí, ¿verdad que no? No votan. No votan. Ah, ok. Vamos a continuar, mi gente. Mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los Estados Unidos y otros estados. Estoy en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Llevando a ustedes la encuesta número dos. La encuesta número dos. Para Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos. Esta es una encuesta especial desde el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Estamos llevándole a ustedes la encuesta número dos. Para Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos. Estoy en los alrededores del mercado municipal de San Francisco de Macorís. En vistas panorámicas desde el mercado municipal con la encuesta número dos. Pero me encuentro con menores, menores. Señor, si las selecciones fueran el día de hoy, ¿por quién te votaría? Por usted, caballero. No, señor. Yo no soy candidato. Tenemos dos candidatos a la alcaldía. No es el único candidato que yo votaría por usted. Por más nadie. Bueno, me han dicho que me integra a la fila de los candidatos. Sí, sí, sí. Yo se lo voy a... No, es para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Para mí yo quería que voten después. Bueno, si tú no puedes, yo también no voy a votar. Bien, señor. Si las selecciones fueron el día de hoy, ¿por quién te votaría? De Alex Díaz, Paulino y Carlincha Bebe. ¿Por quién votaría? Carlincha Bebe, claro. Ok. Vamos a continuar, mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los Estados Unidos y otros estados. Señor, si las selecciones fueron el día de hoy, ¿por quién usted votaría? Pues ninguno. Yo no votaría por... ¿Y usted, señora, por quién votaría? No, mija, a mí no me votaría ninguno. Ninguno, no. Son todos iguales. Dice que por Alex Díaz, se decidió. ¿Ya usted está decidida para votar por Alex Díaz? No decidida, pero tal vez votaría por Alex Díaz. Tal vez, me voy a votar. Tal vez. No es seguro. Bien, esa es la opinión de la gente. Y usted, señor, ¿por quién votaría? No se me esconda. Sí, sí. Señor, si las selecciones fueran el día de hoy, me van a hacer coger para allá la gente. Dios mío. Yo no quería llegar para allá, pues me voy para acá. Vamos a continuar, mi gente de la República Dominicana. Este es el canal que te orienta a Burgos, un sitio orienta a mi canal, tu canal y el canal de todo, señor. ¡Ale, ale, ale, ale. Si las selecciones fueran el día de hoy, ¿por quién usted votaría en San Francisco de Macorís para la alcaldía? ¡Ale, ale, 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 ale. ¿Por qué, por qué? Porque ese es el síndico que te batamos esperando, soy mejor que hay. Oyeron mi gente. Dice ella que ese es el mejor que hay y que ella va a votar por Alex Díaz Paulino. Vamos a continuar. ¿Cómo? Dice que ese es el que va a arreglar el mercado. Si las elecciones del 18 de febrero fueran hoy. Si las elecciones del 18 de febrero fueran hoy. Si las elecciones del 18 de febrero fueran hoy. ¿Por qué no se votaría? Mi amor, ¿por qué votaría? No está decidida, todavía. ¿Y usted está decidida para votar? Tampoco. Me voy por aquí porque tengo que salir por algún lado. Me voy por aquí ahora. Mi gente de la República Dominicana. Estoy pasando por un pasillo oscuro en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Casi ni me pueden ver ustedes. Pero aquí hay música de la buena, oyen. Escuchen. Ahí, ahí, ahí. Aquí hay música de la buena, oyen, oyen. Para que gocen ese ritmo dominicano. Esto solo se ve aquí en Dominicana. Solo aquí. El mercado está alegre. ¡Alegre! Hay mi gente de la República Dominicana. Si las elecciones municipales fueran hoy, ¿quién votarían? ¡Señor! ¡Señor! Vamos a ver qué dice el hombre de la... Vamos a ver el hombre de la Tayota. Señor, si las elecciones fueran hoy, ¿quién votaría? Dígame, señor. Mire, usted está con la cámara ahí. ¿Y quién de los dos? ¿De cuál de los dos? De Alex Díaz, Paulino y Carlincha Bebe. Bueno, viejo. Mucha cosa buena aquí. ¿Por quién usted ha decidido votar? Por ese que yo voy a votar. ¿Por quién? Por Alex Díaz. Por Alex Díaz. Que hombre no limpia el mercado a nosotros enteros acá. Oigan, señores. Dice que... Que fue el hombre que le limpió el mercado. Señor, si las elecciones fueran hoy, ven acá. Señor. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría en el día de hoy? Si fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Las elecciones. A ver, a ver el día. ¿Por qué? Porque lo hizo bien. Porque lo hizo bien. Bien, mi gente. Vamos a continuar por aquí. Señor. Si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votaría? No tiene cédula. Vamos a continuar, mi gente de la República. Si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votaría? Para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Ale Díaz. Dice que por Alex Díaz. Vamos a continuar, mi gente de la República Dominicana. Miren. Yo voy por ese pasillo ahora. Observen allá. Mi gente de la República Dominicana. Estoy aquí ya en la proximidad del Mercado Nuevo. Señor, si las elecciones fueran hoy, fueran en el día de hoy, ahora mismo. Ya usted está decidido para votar. Para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Si fueran hoy, ¿quién votaría? Voy a darle. Ale Díaz. ¿Por qué? Porque así es porque hizo un buen trabajo en el mercado, en el limpiado. Esa es la opinión de la gente. Mi gente de la República Dominicana. Mi gente de los Estados Unidos y otros estados. Vamos a ver aquí. Recuerden, mi gente, que llegamos a ustedes gracias y a nombre del súper colmado El Guarano. En la Malena del Sigual. Súper colmado El Guarano. Con las provisiones siempre frescas. Además, el súper colmado El Guarano tiene su carnicería anexa. Carne de red y de cerdo. Siempre fresca en el súper colmado El Guarano. Con las atenciones de Nelson. El Guarano con nueva administración en la Malena del Sigual. Visiten El Guarano para que disfruten de buena música, buen ambiente. Para disfrutar en familia. También llegamos gracias y a nombre del candidato a regidor para San Francisco de Macorís. Francisco Paulino. Por honesto y trabajador, Francisco Paulino, regidor. Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena Ven, morena, 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 morena Oye, el eco de mi canto se lo lleva el mar, la arena, el negro que le va a cantar, que venga su morena Ya llegó el amanecer, el día me espera Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena Ven, morena, 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 morena Socarías Ferreira Bonita Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Hace un minuto la vi, y ya la estoy extrañando Hace un minuto la vi, y ya la estoy extrañando Cada segundo del día, en ella vivo pensando Cada segundo del día, en ella vivo pensando Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Con ella me siento feliz, con ella me siento muy bien Oye, el eco de mi canto se lo lleva el mar, la arena, el negro que le va a cantar, que venga su morena Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena Ven, morena, ven, morena Ven, morena, ven, morena Ven, morena, ven, morena Ven, morena, ven, morena En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan Economice su dinero al comprar Visitando el Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries y mucho más Avenida Caonabo 146 San Francisco de Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan Cuidado por el robo Cuidado por el robo Cuidado por el robo Si te fuiste pa' la calle Si te fuiste a vacilar Si te fuiste de parranda Cuidado por el robo Si te fuiste de este coro Si te fuiste de esta fiesta No te pongas a manejar Cuidado por el robo ¿Qué os dawerkfon un rato? ¿Qué os dawerkfon aporté de esteicamente nav�� todo loco? Si te fuiste de el robo